Reviví los mejores momentos de Susana Jiménez con Carlitos Tevez en Fuerte Apache Susana Jiménez tenía preparada su vuelta a la televisión con una serie de entrevistas a importantes personalidades. . Este miércoles 15 de agosto regresó por la pantalla de Telefe en un especial junto a Carlos Tevez, con quien recorrió, en Tacos, los pasillos de Fuerte Apache. . Como ya se había advertido, la diva se animó a visitar el barrio Ejército de los Andes, donde creció el jugador del pueblo, y en una charla extensa conoció los detalles más íntimos de su vida, su niñez, su familia, y hasta le pateó un penal al ídolo de Boca. . . . Vamos a ir donde está más picante. . . Nos damos para el Fuerte, la invitó Carlitos, quien recibió a la diva en la localidad el partido de 3 de febrero. . Ni bien llegó, la rubia se sorprendió, ahí está el mural famoso, dijo al ver la imagen en gigante de Tevez en uno de los monoblogs del barrio. . . Los vecinos no dudaron en expresarle su calidez a la diva de los teléfonos y, a pesar de que fueron custodiados por guardias de seguridad, ambos figuras se mostraron muy amables y cariñosas con la gente que se acercó a saludarlos. . 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 Sin perder su sencillez.